Si perdemos una partida, dejo el torneo, ¿de acuerdo? Ah, y la torre, me tengo que cambiar la torre, voy con golem de elixir monje y bueno, va a ir con torre de duquesa Peter Parker Voy a poner torre de cañonero, ¿de acuerdo? La voy a probar así de primera, si veo que alguna partida peligra mi integridad, mi salud, mi salubridad lo cambio, pero voy a comenzar así Por cierto, contexto de que, es que claro, he llamado al nombre de este directo Torneo de mazo de espejo, y ya sé que no es torneo de mazo de espejo pero es por un bug que Clash Royale se han equivocado con lo del torneo, ¿vale? De mazo de espejo, así que bueno, buena suerte ¿Fuiste a la velada? Sí, fui a la velada, que de hecho fue el día 13, o sea, el día de mi cumpleaños y lo pasé muy bien, lo pasé muy bien, es cierto que hacía un calor insufrible pero del resto lo pasé fantástico Vale, vamos a hacer la ulti del monje, a ver si por lo que sea te refleja un tronquito o un algo y es un poco de valiente empezar así de primera jugada con ballesta, ¿eh? La verdad es que es bastante, bastante jugón, pero bueno En realidad pusiste Toreno Ya chicos, es que poner torneo era demasiado fácil entonces os he puesto el título Toreno porque así me gusta más, ¿de acuerdo? No voy a gastarme nada en las arqueras porque recordemos que voy con torre de cañonero o Yao así que en principio el cañonero, ojo, que bien que chambea, que bien que labura Puede aparecer ya la próxima ballesta pero tengo un regalito, una sorpresita que solo se la dedico a mis amiguitos que juegan ballestita que se llama vacío y no se lo desearía ni a mi peor enemigo ballestero pero este rival pues es ballestero y se lo voy a usar así que lo siento mucho por él Vale, el vacío lo quiero ir soltando primero que nada al mago Vale, vamos a gastar por aquí una preciosa furia Perfecto, la ballesta también pilla Perfecto Vale El primero ha pillado como una cacatúa El primero podemos confirmar y reafirmar que le acabamos de meter la peor paliza de su vida Le iba a meter ya otro golem de elixir pero no lo voy a hacer Un besito gigantesco Cabeza de... Teboniato Mi queridísimo amigo... Urapika Me melísimo esas por aquí de vuelta Vale, pues bueno, pobre señor Cañonero god Ojo cañonero, eh Cañonero que no lo he estado jugando desde que nerfearon la duquesa de Dagas Bueno, aparte de que no he estado jugando duquesa de Dagas Tampoco he estado jugando cañonero, eh Os lo tengo que reconocer Y a este chico se me está antojando una cantidad espectacular de meterle ya directamente golem de elixir más lucha hacia la torre central, ¿no? Sí, bastante Vale, pues os recuerdo que si hacemos tres coronas nos beneficia bastante si en el futuro luego queremos ir a por el top del torneo Así que vamos a tratar de hacerlo, ¿vale? Vamos a meter por aquí un buen vacío Los reclutas evolucionados defienden, eh Los reclutas evolucionados defienden Así que no voy a pasar muy bien por ahí Pero está bien, eh Porque tampoco necesito pasar por ahí Vale, vamos a ir plantando por aquí una brujita para distraer Por aquí el vacío para forjar nuestra amistad con el rival un poquito más Fantástico Ya veis que no hace falta hacer absolutamente nada más Y... ¿Creéis que le puedo hacer así en los últimos segunditos golem de elixir a la central y que funcione? Yo creo que no Pero si cuela, cuela ¿Vale? Así que mira, vamos a meter aquí furia Vamos a meter los labris evolucionados Vamos a gastarnos aquí unas flechitas Sí que le meto tres, eh Sí que te meto tres, eh Tienes cara de tres, eh Tienes cara de tres Tienes cara de tres Tienes cara de tres Tienes cara de tres Vamos, ocho segundos Dos cientos de vida Perfecto Vale Bien El golem de elixir da un poquito de asco pero lo importante es que funcione Estoy pensando contra qué cosas podemos llegar a ir así mal con golem de elixir y se me viene a la mente pues un miner control que juegue muy bien Un log bait quizá Puede ir bastante feo Y mazo de reclutas no sé hasta qué punto me puede llegar a molestar, eh La verdad es que no lo sé Hola Lucía ¿Qué vas? Al team Muy bien Adiós Las llaves del garaje están con mis llaves de casa que están en el perchero de cactus gigantesco poderoso No, si hace El cactus fue rescatado el otro día porque mis suscriptores me recordaron que tenía un cactus y que estaba abandonado y estaba en el todo este tiempo estaba en el balcón tomando el solecito como un rey así que el cactus el cactus está joya Vale, amigos eh Tengo vacío para la reina que sinceramente sí, sí, ¿no? O sea, 100% sí Tengo vacío a la reina que sinceramente es 100% obligatorio Es curioso que la reina a pesar de estar en su modo invisible sí le dañen los hechizos, eh La verdad es que eso es curiosito Un saludito, Santi precioso mío Vale, en esta partida el monje lo es todo En esta partida el monje es mi papá y la mamá de la mamá Y el vacío también es brutal para cargarse a la reina arquera, eh Mira que la reina arquera es un campeón que actualmente Uy, amigo, ¿qué hiciste? Mira que la reina arquera es un campeón que está poderoso pero contra el vacío nada que ver, eh Contra el vacío ya os digo yo que mi amigo Logi un hombre bastante tierno de su parte tiene como nombre de mascota mi rival lo va a pasar un poco mal la verdad Eh... 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 Uno se esperaría pues que no fallezca, ¿no? Vale, le voy a hacer ya directamente aquí la ulti sin miedo a las consecuencias No hace un paquete en la cabeza Pero mirad es que está muy bien esto, eh O sea, simplemente con haber hecho la ulti del monje he dañado la torre se ha gasto por ahí un espíritu medio malo y tengo otra vez el mago para reventarme a los puercos O sea, este hombre de verdad que está un poco perjudicado, eh A ver, tiene que intentar utilizar de forma correcta el tema de... de sus esqueletos evolucionados Como veis no lo ha hecho porque pues... O sea, lo más inteligente aquí hubiera sido dividir los cerditos Pero no lo voy a yo juzgar, vale O sea, no voy a ser yo el que lo haga Vamos a iniciar tranquilamente con bruja golem del exiri Yo creo que le deberíamos de ganar muy, muy sencillamente La verdad Vale, me puede meter los cerdos ahora del lado contrario Eso sería un poquitito conflictivo Vale, va a ciclarse por ahí la reina arquera Se la voy a matar en un segundo, eh O sea, no le voy a dejar ni siquiera chance a que la pueda llegar a usar Y yo diría que ya se deja meter tres, ¿no? Yo diría que ya se deja se deja dar amor mi querido rival Vamos a gastarnos por aquí otro golemsio Voy a meter aquí un predict de la reina arquera esta fea que creo que viene Anda, pues me he cargado un espíritu, eh de hielo por ahí de forma preventiva Vale, furia y esto ya son tres coronas Vale, muy bien Eh, modelos de gatito Ojo, eh Ojo Ojo, cuidado con el mazo amigos A ver, es que a cerditos le hago mucho, mucho contra Mira, ya os digo hace poco subí el mazo ese yo de reina arquera al canal y me gustó mucho pero contra vacío no puedo hacer nada Eh, predict del espíritu de hielo ¿Habéis visto? Espectacular, eh A ver, ¿qué se cuenta nuestro amigo Sasori? Y también hay que decir una cosa me gustan mucho últimamente los mazos de puerco y creo que los cerdos reales son una buena carta pero si estás ya en una arena muy alta o top mundial como hay tanto, tanto, tanto tanto mago evolucionado creo que creo que no es el momento para usar los cerdos Vale, he gastado aquí el golem así un poquitito loquito voy a intentar cubrirlo todo con monje vamos a activar ya mismo su ulti para empezar a matar al mago de este cabeza de anacardo y me va a meter una peca Oye, pues la peca contra el monje en verdad es una liada me viene bastante mal por suerte la peca ha decidido que el monje lo era todo y ha decidido ignorar a mi golem del exil lo cual está espectacular y le vamos a tumbar torre en la primerita jugada Genial Pues, 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 pues aparte de eso mi bruja va por ahí modo diablo avanzando no les voy a meter furia a los esbirros de momento vale, a menos de que vea una pipupipu o algo así a lo que gastar mis flechas vale, va a ser aquí van a ser aquí las flechas porque aparte cargarme al fantasma me cargo a los esbirros espectacular oye, la bruja 10 de 10 la bruja 10 de 10 vale vamos a subir aquí un poco de daño el ariete o no pues mira voy a gastarme la furia para que el monje vaya ahí a tope con la cope vale se va a cargar la torre a la pipupipu uy, el monje está ahí espectacular pues muy bien, muy bien, muy bien no voy a hacer la ulti porque los esbirros ya sabéis que contra la torre de cañonero no nos van a hacer nada y mira ahora él tiene el mago evolucionado pero es que el vacío es o sea la única carta de todo Clash Royale que por eso ahora mismo está bastante fuerte que por 3 delixir se puede cargar al mago es la única ¿de acuerdo? porque yo diría que un minero no puede os hablo obviamente del mago evolucionado vale pero lo que voy a hacer igualmente es meter el monje delante porque aunque la peca me mate al monje es que cargarme al mago es tan, 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 tan valioso vale vamos a gastarnos por aquí unas buenas flechas no me cargo al mago como veis mira, eh ulti del monje más flechas y no me he podido cargar al mago al mago de mi amigo vamos a llamarle Paquito vale, vamos a gastar por aquí nuestro propio mago se acerca el arietón de batallón tras gasto descarga sí que lo siento mucho pero los esqueletitos te van a hacer 7 y gastros y medio y pues hasta la próxima ¿no, Mikra? me encantaría poder hacer 3, eh no sé si vaya a poder ser el caso mira, me he quedado aquí sin todos los esqueletitos voy a gastarme aquí una furia para que mis cartas vayan ahí a muerte perfecto vale, en 19 segundos creo que me da tiempo en 19 segundos creo que, mira si ciclo aquí el hechizo de vacío me ciclo el de furia vale, perfectísimo perfectísimo tres coronitas muy bien, muy bien, muy bien muy bien estás guapo y, buah pues hoy me he pegado una pedazo de siesta chicos que de hecho no tengo subido el vídeo ni para el canal principal ni para el secundario ni nada porque quería hacer los dos vídeos de los dos canales hoy del torneo real y es que no he hecho nada esta tarde o sea, tenía tanto calor que os prometo que no he hecho absolutamente nada no sé si os pasa pero el calor es igual a improductividad en plan yo no soy capaz de ser productivo cuando hace calor vale, defender esto con furia es bastante troll de mi parte la verdad es que ni lo he pensado se ha visto barril le metió furia y ya ven y cambia el vacío por el veneno la peor idea del siglo entero ni guapísimo la peor idea del universo porque además hay una cosa que también está sucediendo ahora que es que no hay no hay prácticamente mazos que acaba de ser ese gol en el exilio creo que en ciertos años la gente estudiará lo del gol en el exilio que acabo de soltar y dirán ¿qué hizo Benny? vale a ver por lo menos el vacío ha estado bien pero ahora me toca asumir daño del barril porque es que el gol en el exilio obviamente mi intención era que acompañara al mago no que fuera hacia el otro lado pero lo he hecho mal a ver y dentro de lo malo malo lo he hecho decente para lo que podría haber sido dentro de lo malo malo vale vamos muy mal en esta partida voy a cubrir un segundito a lanzardos porque no quiero que pegue ni una sola vez en torre y se puede remontar es cierto que el príncipe nos molesta un poquitito y que ahora mismo la vida en torre no ayuda pero bueno no importa no importa eso nunca ha importado amigos y amigas vale pues 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 vamos a proceder por aquí a gastarnos el maguito el monjecito va a aparecer aquí atrás vale recibimos muchísimo daño en ambas torres vale perdemos una de ellas bueno remontar esto va a ser una odisea chicos vale 33 segundos 33 segundos vale ups lo hemos hecho bien que nadie absolutamente nadie me pregunte lo mal que lo acabo de pasar pero hemos remontado que nadie absolutamente nadie me pregunte que acaba de suceder pero si hemos remontado vale 7 victorias oye esta duro este torneo esta muy muy duro esta muy duro un besito pues lo estuve mirando por internet para comprarme un aire de esos que le pones hielo y que has hecha un poco de hielo pero he estado leyendo y documentándome de que eso aumenta bastante la humedad del habitáculo en el que estés entonces pues al final igual durante un rato te refresca más pero si luego añade humedad al lugar donde estás pues es un poquito contraproducente sabes lo que te quiero comentar entonces pues la recomendación ha sido que me fastidie y me muera de calor vale mirad creo que no puedo atacar de primeras con golem de elixir pero si puedo atacar de primeras con mi amigo el monjecito al cual voy a combinar ya por aquí con su ulti precioso hermoso vale vamos a reflejar a la lanza fuego si me voy a cargar al gran minero lo del monje es bestia o sea las interacciones que tiene el monje en ocasiones a mi de verdad que me dejan un poquito tan sorprendido como la furia que se acaba de comer este tío que va a perder la torre por culpa de ella una simple furia te puede hacer perder la torre que locura que locura que el royal que barbaridad venin que es mejor la lanzadagas o el cañonero no 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 o sea entre esas dos ni dudes la lanzadagas no vale para absolutamente nada mientras que el cañonero está pasando por un buen momento la verdad está pasando por un momento bastante decente voy a ignorar el ataque no sé qué tan mala idea sea siendo sinceros no parece una gran idea pero ya lo he hecho así que ya pues asumimos las consecuencias que ocurran ¿de acuerdo? vale voy a hacer aquí ya la furia bien tengo al monje por ahí más la brujita avanzando el maguito que no se le quita el escudito le chita espatulanza fueguito por aquí esqueletitos por si me quieres tirar algo en el mago y ya le hemos hecho tres oye lo de que el golem de elixir funcione tan bien me preocupa un poco que el golem de elixir funcione tan bien me preocupa un poquitito amigos me preocupa un poco bastante ya no me les vieron lo siento Mr. Tesla la verdad por no seguir siendo tu héroe te quiero mucho me compro la evolución del zap o una novia ven hijo chicos sin duda la evolución del zap joder que hace mucho tiempo que no la nerfean 100% el zap 100% el zap o sea la novia no se que puede llegar a darte pero el zap desde luego que muchas cosas buenas ojo golem de elixir contra golem de elixir cómprate un abanico vení pues un abanico no me iría mal ahora mismo lo que tengo es literalmente un ventilador a mis espaldas carrileando toda la temperatura de mi habitación sabéis que si te preguntas y que tal lo hace pues bueno no está tan mal vale te voy a gastar aquí flechas porque por lo que veo si que van a ser muy muy interesantes y voy a dejar que mi brujita se ocupe de todo uy que haces amiga que haces amiga amiga date cuenta date cuenta uy amigo 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 que estas haciendo que estas haciendo que locura que locura que locura que locura vale buena partida nada ya hemos ganado ya hemos ganado chicos ahora tiene el mago evolucionado que muy bien muy contento por mi amigo pero que va que va olvídate 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 que ya esto lo tiraste tú al retrés de mi guapo vale vamos a proceder por aquí a ultiar un poquitito uy muy mala ultimía eh muy mala ultimía uff vale pues ahora se viene un ataque feo eh vamos a ir gastando ya por aquí el vacío a ver si con un poquito de suerte me hago a su maguito vale no me lo he hecho pero se queda a flechas bueno me cargo el mago pero pierdo yo también torre pierdo también torre hola hola guapo vale aquí la he liado con la habilidad del monje la hemos usado mal la habilidad del monje mira que yo pensaba que el rival había hecho top 5 peores jugadas de la historia pero la verdad es que la mía tampoco ha sido la mejor del mundo vale y cuidado con el tema de que mis torres son de cañonerito y les cuesta un poquitito vale vamos a empezar aquí cumbiendo al mago pull de mango bien vamos a plantar al golemsito vale por aquí un vaciaco por aquí unas flechitas y una furia ok bien guay guay sí 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 cuidado eh cuidado porque ahora le toca a él ostras complicaciones en el paraíso eh amigos no me digas no me digas ¡Suscríbete al canal!